Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas La revolución industrial 4.0 llamada también Ciberindustria del futuro ya alcanzó a México y lidera sectores a nivel mundial en manufactura avanzada como son las industrias automotriz, autopartes, agroespacial, electrónica y otras que recibirán inversiones extranjeras y nacionales importantes por más de 15 mil millones de dólares que harán que crezca a pesar de la difícil situación económica en nuestro país en 1.3% de acuerdo a información de la Cepal Esta industria es importante para el desarrollo económico del país ya que genera más de 500 mil empleos directos y otros 2.5 millones de indirectos según el Inegi y un estudio elaborado por la UVM México Para Economía y finanzas su amigo Lorenzo Martínez Vargas